La Deniciada de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha presentado a través del Área de Cultura la celebración del Día del Pueblo Gitano Andaluz, que en su cuarta edición consecutiva se llevará a cabo en el Centro Cultural Trapiche de Guadaíza, con un completo programa de actividades. La Directora General de Cultura en San Pedro Alcántara, Gemma Midón, ha estado acompañada del impulsor de este reconocimiento y representante del pueblo gitano de la localidad Miguel Carmona, quien ha querido agradecer a la Deniciada de Alcaldía Sanpedreña todo el apoyo que siempre nos ha brindado para realizar el homenaje al pueblo gitano. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hoy vamos a presentar por cuarto año ya la celebración en San Pedro Alcántara del Día del Pueblo Gitano Andaluz. Como bien sabéis, el año pasado quisimos dar un salto más y después de esa tradicional izada de bandera intentamos que fuese todavía más conmemorativo y más representativo en San Pedro Alcántara. Por tanto, este año también vamos a volver a hacer esa izada de bandera. Vamos a hacer también una ofrenda floral, que además ahora nos lo va a explicar mucho mejor Miguel Carmona, como otro año más está aquí como impulsor además de la idea y que desde luego nos pareció estupenda desde el principio. Por tanto, lo que queremos cada año es que se forje ya como una tradición en San Pedro y que cada año pues tenga más peso, si puede ser. Y también pues bueno, vamos a tener una actuación de un cuadro flamenco. En este caso también volvemos a contar por segundo año con artistas locales. Siempre sabéis que nuestra intención pues fomentar y dar a conocer a esos artistas relacionados con el flamenco que tanto tenemos en San Pedro. Y en este caso vamos a contar pues con un cuadro, como les decía, compuesto por siete artistas. Al cante con el canito de Málaga, Manuel de la Curra y Daniel Ruiz. A la guitarra Rubén Escalona y Samuel Iglesias. Y al baile Marta Álvarez y Pedro Heredia, el Peque. Otro año más. Queremos también que este cuadro flamenco pues digamos, sea como una imagen, digamos, de esa, ¿cómo le diría yo?, integración del pueblo gitano, sobre todo en San Pedro de Alcántara. Por tanto, este cuadro está formado pues por gitanos y por payos o castellanos, pues demostrando también, como les digo, esa integración total y completa del pueblo gitano, no solamente en San Pedro de Alcántara, en nuestro municipio, sino desde luego en todo nuestro país. Además, Miguel seguro que les va a contar ahora un poquito también de su familia, que fue la primera familia gitana que llegó a San Pedro de Alcántara, a las que todo el mundo en San Pedro le tenemos muchísimo cariño y también pues rompiendo, digamos, esa imagen que muchas veces se tiene equivocada sobre los gitanos y sobre el pueblo gitano. Desde luego que ellos han enriquecido a lo largo de todos estos años la cultura andaluza y en este caso pues desde luego teníamos como institución, como administración, y en este caso a través de la tenencia de alcaldía y el área de cultura teníamos que apoyarlo y desde luego pues dar a conocer esa cultura, dar a conocer esa integración y desde luego pues también romper un poco, como les decía antes, con esa imagen que muchas veces se tiene y que desde luego no es real y por tanto nosotros queremos celebrar un día más, un año más, perdón, el día del pueblo gitano andaluz, que además tenemos aquí la bandera que vamos a hacer esa izada y decirles que, bueno, invitarles a todos que va a ser el próximo 22 de noviembre. Este año cambiamos de ubicación porque, bueno, como sabéis, está la plaza de la iglesia en obra, por tanto nos vamos a ir al trapiche de Guadaliza a las 8 de la tarde, es completamente gratuito, en este caso es sin invitación hasta completar aforo y, bueno, invitarles a todos a disfrutar y a compartir con el pueblo gitano de, no solamente de San Pedro, porque ya me dice Miguel que va a venir también mucha gente de Marbella y de los alrededores, pues a disfrutar con nosotros pues de esa tarde tan maravillosa que seguro que vamos a pasar. Buenos días a todos y gracias a la rueda de prensa que estáis aquí presentes. Bueno, el día 22 se celebra por cuarto año consecutivo, el Día de los Gitanos y Gitanas Andaluzes y por cual este año lo vamos a realizar en lo que es el Centro Cultural Trapiche de Guadaliza. Se hará la izada de banderas, que es una de las fases principales del día del 22 de noviembre. Acto seguido se hará lo que es una ofrenda floral y encendido de vela para todos aquellos gitanos que en la guerra de los nazis fueron más de 6 millones de personas de gitanas que fueron maltratados, marginados y asesinados y se le va a recordar en San Pedro de Alcántara con ese acto, encendiendole sus velas y flores que lo haremos este año bien ha dicho Gema. No lo podemos hacer la fuente de la plaza por motivo de las obras, pero lo vamos a hacer es lo que es el césped del Trapiche de Guadaliza, que es todo verde por el camino que los gitanos antiguamente andaban. Bueno y después acto seguido el buen cante flamenco que ha dicho Gema y también se le va a regalar a todos los asistentes que vengan de San Pedro, de Barbella, de nuestro municipio, donde quiera venir, se le va a regalar con una ramita de romero, de la buena suerte, que siempre los gitanos hemos tenido esa cosa con el romero, de la buena suerte y poco más. Lo haremos lo mejor posible y con mucha unión, mucha armonía, la buena integración que tenemos aquí en nuestro pueblo, en San Pedro de Alcántara. Aquí en San Pedro no se siente la verdad la discriminación, yo por parte mía por lo menos no la siento. Yo soy descendiente de la primera familia gitana que llegó en San Pedro en el año 20, que ya hace pues año y medio, falta para que haga un siglo que existen los gitanos en San Pedro de Alcántara. Y la verdad la integración con nosotros es mutua, muy respetuosa y nos llevamos bastante bien en San Pedro, la verdad. Ah bueno, es una chiquita que no me acuerdo de decirlo. Sanpedreña, vamos a sacar este año una chiquita infantil con 5 años, ella se llama Manuela Heredia García, una chiquita sanpedreña, sus padres, su abuelo y sus bisabuelos eran sanpedreños y el cual lleva a ser a Mister Mil Gitana del Día de los Gitanos Andaluces en San Pedro de Alcántara. Se le pondrá a su posición de banda, tanto el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara como Gema. Gracias. 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 Gracias.